Nos vamos ahora hasta Monterrey, allí está nuestra compañera Sara Soberano. Desafortunadamente fue una noche de baleado. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días, perdóname. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto y me lazo contigo para dar a conocer los hechos que se registraron durante esta guardia nocturna. En primer lugar, un hombre mayor de edad y un menor fueron privados de la vida al interior de su casa. Este evento se registró en la colonia Colinas del Sol, municipio de Juárez. Según testigos, los agresores ingresaron al domicilio y les dispararon en varias ocasiones, dejando sin vida al menor de 14 años, identificado como Cristo Alexander, junto al cuerpo del hombre cuya identidad aún se desconoce. Posteriormente, dos jóvenes fueron atacados a balazos por sujetos que iban a bordo de una moto en calles de la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe. Las víctimas, cuyas identidades tampoco han sido reveladas, iban a bordo de una bicicleta y según información proporcionada por los vecinos del lugar, los venían persiguiendo en una motocicleta y les dispararon en varias ocasiones. Ya para finalizar este reporte, con el tiro de gracia y huellas de tortura, fue encontrado un hombre en el lecho del río La Silla, en la colonia Colibrí, municipio de Guadalupe. El cuerpo de Alejandro Vitela, de 35 años, como fue identificado el ahora oxiso, estaba envuelto en una manta blanca que tenía manchas hemáticas. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.